Bueno Fabricio, una derrota que duele, ¿no? Porque no pudieron encontrar los caminos para dar vuelta a un resultado que tenían desfavorable. Sí, sí, realmente perderon nuestra cancha de nuevo, no levantamos cabeza, tenemos una seguidilla de malos resultados, pero bueno, hay que volver a trabajar el martes porque quedan siete fechas, ya cambian los objetivos de tratar de sumar lo que más se pueda para salvarse de la promoción y darle una cantidad de puntos, un colchón importante de puntos para que el año que viene esté más tranquilo en los centros sociales. Se alejan de la punta, ¿no? Definitivamente con esta derrota. Sí, sí, nos habíamos planteado, sabíamos que era una fecha bizarra, que por ahí si metíamos los tres puntos nos acercábamos porque se juntaban todos los de arriba, pero bueno, ya está, hay que venir el martes y trabajar pensando en Ateneo y en salir de esta mala racha que estamos teniendo. El gol tempranero les complicó bastante, aunque también llegaron al empate rápido, pero dos generalidades de Rafael Arias les complicó directamente todo el partido. Sí, creo que tuvo un partido el chico. Ya sé que no supimos restar eso, pero creo que por ahí los goles tempraneros tuvimos 45 minutos para darlo, con dos hombres más tuvimos 45 minutos para revertir esto y no supimos cómo quebró la defensa de ASEC. ¿Cómo revertió esta situación? ¿Trabajando? Sí, trabajando, planteándose cada uno en su casa que hizo bien y que hizo mal y tratando de sacar esto lo antes posible adelante para darle al centro social una tranquilidad. Muchas gracias, Fabio. No, gracias.